Un truco, una pausa, un truco, un consejo, un truco, un aconsejo, un truco, una pausa, un truco, una pausa, un truco, una pausa, un truco, una pausa, un consejo, Dios mío, no puedo más con mi perro. En España son abandonados más de medio millón de perros al año y esto ocurre por una sencilla razón, la mala simbiosis entre perros y humanos. Y hoy quiero hacer este vídeo ya que después de tantísimos años viendo siempre lo mismo y escuchando la misma cantinela, dame un truco, dame un consejo, dame una pausa. Es que los perros no se basan en una pausa ni en un simple consejo ya que su mente es tan compleja que no puedes cambiar al perro con un simple truco ni con una simple pausa. Todo esto al final es una intoxicación de la sociedad, de todo lo que se dice, de las redes sociales, todo Facebook, que todo el mundo va de erudito dando consejos a diestro y siniestro. Todo el mundo está pidiendo arreglar al perro con un simple consejo, con una simple mini teoría de que si hago esto el perro va a hacer lo otro. Pero amigos míos, el perro tiene una mente increíble, sé que todo el mundo quisiera entenderlo, pero os voy a explicar en este breve vídeo por qué estamos intoxicados, por qué nos cuesta tanto aprender a entender a los perros de verdad y por qué creemos que con una simple pauta, un simple consejo, podemos tener a nuestro perro equilibrado y solucionar los mal llamados problemas de conducta. ¡Empezamos! Bueno, aquí me coloco mi gorra de Pau Gasol, ya que ya está en el Barça, por cierto. Bueno, esto es muy serio lo que os voy a decir y llevo mucho tiempo pensando en hacer este vídeo. Inclusive mucha gente me ha dicho, bueno, da igual, siga tu rol, pero es que no lo puedo ya. Entonces, ¿por qué ocurre que tenemos que esperar a tener los mal llamados problemas de conducta para aprender a entender a los perros? Esto es uno de los misterios que llevo investigando esta tesis de años, por qué esperamos a que el perro lo tengamos totalmente desequilibrado, entre comillas, porque cuando el perro parece que está desequilibrado, lo único que está haciendo es dominar el ambiente y dominar al ser humano, ya que el ser humano siempre va a caer en el antropomorfismo y siempre va a pensar que el perro se entiende y lo vamos a tomar personal y desde ahí empiezan todos los problemas. ¿Qué es lo que ha hecho que la gente espere tanto siempre a aprender o a intentar solucionar el problema de conducta famoso? ¿Y qué es lo que hace que la gente no aprenda desde el principio, cuando el perro entra en casa, la mente del animal, para no llegar a tener los mal llamados, dichosos problemas de conducta, que al final es un marketing brutal? Y que evidentemente el programa, que salvo yo, el dichoso Malas Pulgas, inclusive también el de César Millán, nos hemos acostumbrado a pedir ayuda solamente cuando estamos ya en el puro. Y esto no debería de ser así. Deberíamos de aprender de perros nada más el animal entra en casa y no paro de repetir. ¿Por qué el programa también hace daño? Pues evidentemente porque se ve como llegamos cuando la gente tiene un problema. Pero en el programa creo que solamente había un caso de un guaymarano que íbamos a enseñarle algunas cositas que nunca he hecho. Sin embargo, la mayoría de las veces siempre se llamaba al adiestrador o al conductista o al especialista. Cuando ya estábamos destrozados con el perro teníamos un problema súper grande. Siempre suele ser lo mismo. Agresividad o perros inseguros, perros con ansiedades brutales. Y bueno, respecto a todos estos adiestradores y etólogos de pacotilla que te das una palabra. Es la meca de la irreverencia. Y salen 200.000 siempre dando estas pautas absurdas, estos trucos bobos, sin sentido absolutamente, hacia la madre naturaleza, dando ansiolíticos, y ya repito mil veces, ¿a quién se le ocurre dar ansiolíticos a los perros? A la gente que no quiere aprender de verdad la mente del perro y piensa que con una pastilla ya sea el perro se va a cambiar y así uno no trabaja la psicología del perro. Si quieres a tu perro, aprenderás lo que piensa y no terminarás dándole ansiolíticos que, insisto, sirven para los seres humanos para apaciguar, calmar la amígdala, ya que nosotros podemos pensar en futuro y pasado constantemente y eso nos hace que vayamos a mil por hora y no sepamos cómo solventar nuestros propios problemas haciendo un psicoanálisis, un autoanálisis. De eso va todo esto, porque al final mi filosofía es muy directa, cambia el humano, cambia el perro, ya que el perro tiene que ser el puente para tu estabilidad emocional psicológica. Porque si tú no estás bien, le transmites al perro constantemente inseguridad, alteraciones nerviosas, el perro te va a identificar siempre como un dispensador, evidentemente estás siempre dando al perro premios y comida, lo único que hace es que el perro te vea como una absurda nevera con patas que solo sirves para recompensar. Pero esa no es la verdadera simbiosis, lo puedo asegurar. Al final, la verdadera simbiosis es muy simple, es entender a la perfección el lenguaje de los perros, que lo enseñamos aquí en Bordetapone. Los pros y los contras del programa Malas Pulgas Dichoso, que todo el mundo dice, bueno, si la gente te ve y si eres famoso, que si crack, que si croc. A mí me da igual si ser un crack o no un crack, la gente se quedó corta con Malas Pulgas, porque a la gente le encanta ver esa magia, por eso triunfaron los programas de televisión, donde hacían ser como el mío, el mío reventa chido, bueno, el mío es el mío, es el de cuatro, el de media serie. Al final, solo fueron dos temporadas absurdas, que por cierto, vuelvo a insistir, a mí no me paga nadie un puñetero duro, ni por la revista que sacaron, ni por el DVD. Así que, si hay algún abogado en la sala dispuesto a echarme una mano y a llamar a la puerta a esta gente para decirles que ¿Qué pasa, no? O se renueva o vamos a hablar de ganancias, de la descompensación de ganancias, ¿verdad? Ya que a mí me pagaron una auténtica miseria del bruto y ellos llevan ganando un montón de millones durante años, ya que los siguen poniendo todo fin de semana, ¿no? Malas Pulgas está totalmente obsoletísimo. Yo ya no me parezco, ya veis, en el programa ni en el blanco de los ojos. Sí hay una pequeña esencia, evidentemente, porque ya antes llevaba muchos años, como cuento en los capítulos de mi historia, en algunos aspectos el programa sigue haciendo daño, entre comillas. Ahora os lo voy a explicar, en algunos aspectos es lo que estoy poco hasta las... ¿De qué me sirve que hay un programa de televisión donde se ve cómo hago cuatro cositas con los perros? Hace más de 15 años, de 20 llamadas que recibo, sale uno o dos o tres clientes, uno o cuatro como mucho. Ya que la gente piensa que soy como el flautista de Amelín, que voy a tu casa aún, que trabajo como Malas Pulgas, que también puede ir a tu casa, evidentemente, pero precio, donde viva, en las afueras de Madrid, desplazarse, pagar aquí a la gente, hoteles, coche, ave, lo que sea. Al final lo importante es venir aquí y apreciar mi manada y entender bien todo el ecosistema de mi vida, de mi manada, todo lo que he aprendido, esta tesis increíble de estudio de campo, durante un montón de años hipotecando mi vida día y noche con los perros, con la manada, algunos se fueron, los ya no están, han venido ya por ahora, quiero más, porque es muy difícil, muy duro, día y noche, vivir con tantos perros, sin ayuda de nadie, sin patrocinadores, viviendo de los clientes, evidentemente. Los pros, bueno, pues hay gente que le gusta esa esencia, hay gente que me llama y es educada y tiene comprensión y tiene sentido común y se da cuenta de que esto es una academia, que yo me dedico a esto, me pagas, yo te enseño toda esa sabiduría brutalísima de años para que muy rápidamente, evidentemente, que eso lo que flip-flipó, ¿no?, en los programas, que era muy rápido cómo cambiaban los perros y por eso los adiestradores en positivo, tipo de adiestradores, montaron en cólera, porque claramente, pues, se dice que hay que estar muchísimo tiempo para adiestrar un perro y es que aparte, yo no adiestro perro, yo te enseño la psicología del perro, sacar tu mejor versión para que el perro confíe en ti para siempre y puedas ir suelto con el perro, que hagas lo que quieras, que te haga un caso increíble, pase lo que pase, esa es la verdadera comunicación con ellos. Los pros es que hay gente que sí, que es normal, que me llama, ¿cuánto cuesta? Bim, bam, venga, vamos a empezar, fantástico, y se lo pasan fenomenal y al final acaban siendo mis amigos, como muchos de los que estaréis viendo este vídeo. Bueno, ¿y las contras? Las contras es que hay gente que sigue aún criticándome, insultándome, amenazándome, que estoy muy acostumbrada, pero al final da pena, ¿no?, porque no saben ni a lo que me dedico, evidentemente. Las contras es que hay mucha gente que piensa que yo sigo trabajando igual que Malas Pulgas y así evidentemente no. Y ya, la verdad, es que estoy muy harto, porque cuando me llaman por teléfono, la mayoría de las ocasiones, tengo que estar dando explicaciones, ya no, ya, Ciclón ya no existe, Melena se murió, Bahía también, Jackie, Cucco, Pichito, inclusive hay muchas personas, que era bastante mayor en esos momentos, en esos años, 2008, 2009, 2010, y hay mucha gente que ya no está, que se ha muerto, y muchas veces a mí me llaman o me ponen en privados diciendo que por favor quitar el programa, que no quieren ver a su padre o a su abuelo, que ya no está. Mucha gente que lo pide, ¿no?, pensando que, pensando que yo soy el dueño del programa. Yo no soy ningún dueño del programa. Evidentemente no quiero ser Malas Pulgas toda mi vida. Y ahora quiero también contaros por qué me está costando tantísimo hacer crecer el canal de YouTube, que todo tiene su porqué. Una cosa muy importante, no hacer lo que sale en el programa. Es de hace mucho tiempo. Ya, sí, antiguamente podíamos dar que si el toque, que si el dedo, que si darle la vuelta al perro. Realmente eso se quedó muy obsoleto. Veo a la gente por la calle también que si el dedo, que si la agarra, que si aquí, que se le doy aquí, que si aquí, que si aquí, que si aquí, no, es que esto no va así. ¿A dónde le doy? ¿A dónde le toco? ¿Que si hago lo del pie? No, no hace falta hacer todas estas cosas. Olvidaros de eso. Además, lo decíamos siempre en el programa, no intenten estas técnicas en la ayuda de un profesional. Y realmente, nosotros ya lo hacíamos con una técnica, ¿no?, diferente, ¿no? Pero sabiendo un poco dónde tocar. Pero es que ya no hago ya ni eso. Es que no hace falta hacer eso. Por eso, no imitéis lo del programa. Lo dirigimos por activa, por pasiva. Y además, los programas, este programa es para entretener, no para imitar. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente quiere ver su caso. Eso es una de las contras. A ver si somos capaces de poder imitarme y poder hacerlo. A ver si veo mi caso y ya sé cómo sea. Un gravísimo error. Por eso, a los de la televisión, a los de cuatro, este programa está obsoleto. Este programa está muy obsoleto. Y ahora mismo, seguramente, de comillas, para mí, por mi persona, por mis años de experiencia, de profesionalidad, podría hacer más mal que bien. Aunque sé que hay mucha gente que, bueno, había algunas que ya tenía esa esencia y, bueno, hay gente que le ayudaba a ponerse enérgico. Y sí, hacía cosas que estaban bien. Estaba ya muy bien a Correa y llevaba ya muchos años. No se intenta, ¿no? No intente las técnicas que salen malas pulgas y tampoco las de César Villán. Por eso, es muy importante venir aquí y verme la forma de trabajar. Ahora, que es casi cuántica, no tiene absolutamente nada que ver. Casi no tocamos ni al perro. Cambiamos al humano, cambia al perro. Por eso, mensaje a los de la televisión. Es una pena que no queráis invertir ahora en esto tan increíble que podéis flipar, ¿no? Entendiendo mucho más la mente del perro y cómo haciendo ver al humano cómo él siente a los animales y cómo el perro side a ese ser humano, el perro cambia y el humano cambia. Porque, como siempre digo, el perro es un puede para tu mejora personal, para sacar el nekaizen que todos llevamos dentro. La mejor versión que uno viste. Al final, en resumidas cuentas, pros y contras. Los pros, sí, sigo saliendo de la televisión. Eh, ok, yo por supuesto no lo veo. Hay mucha gente que piensa, también, recalco, que si soy multimillonario, que si yo no cobro, que si dame un truco, que si dame la pauta, que si dame un consejo. Es que esto no es un consejo. Hay que aprender la mente del perro de verdad a la perfección, que es una pasada y una preciosidad. Me la enseño súper rápido. Es una cuestión de un poco de dinerito y de las ganas y del amor que tengáis hacia vuestros perros. Porque esto es para toda la vida y como siempre digo, debería de ser hasta obligatorio. Y no esperar a tener un follón con el perro ya que al final quien te paga el pobre pato es el animal. Cuando uno ya se cansa y si la persona es muy soberbia, no quiere gastarse un duro, o le da exactamente igual el perro, o no tiene fe, o no confía, o no se lo cree, ya sabes dónde vaya. Después estas contras y ahora me voy a centrar en el canal de YouTube. Las contras también son que la gente piensa que no vivo en España, que soy como César Villán, que seré inaccesible, que no cogeré el teléfono, que yo no doy clases, que no me dedico a esto. O sea, es una paranoia que a mí evidentemente me afecta muchísimo tanto daños y perjuicios, daños reputacionales, inclusive lucro cesante. Entonces también tengo derecho al olido, como también hay una ley. Entonces, la verdad, estoy cansado del programa. Bueno, ahí está. Sí, hay esa publicidad, pero evidentemente es a renovar o morir. Y bueno, ¿por qué cuesta tantísimo hacer crecer el canal de YouTube? Ya que hay más de 300 vídeos increíbles y de verdad que me da mucha rabia. Hay vídeos impresionantes, el sofá de cuero blanco, la sincronización, toda mi historia, el perro que nunca tendría, yo que sé. Hay un montón de vídeos increíbles hechos con todo el amor, también con María. Un beso desde aquí que me ha ayudado muchísimo en todo este tiempo. Víctor Hugo también, que sale en las tertulias, me está ayudando también muchísimo también. Y ¿por qué no sube el canal? Por la sencilla razón que la tele embeleza. Y al final soy el de la tele. YouTube es como, entre comillas, como si fuera un poco como de segunda. Y no, por supuesto, no quiero desprestigiar a ningún YouTube. A mí me encanta YouTube, me encantaría poder tener ingresos fantásticos de YouTube. Lo tienen mucho, tiene mucha gente que vive fantástico de YouTube. Un poco más, un poco menos. Realmente hay que poner muchos vídeos todas las semanas y que haya un vídeo que toque y que de repente el algoritmo pues pega un flashback de Matrix. Y pues ese vídeo se haga muy viral y ya desde ahí pues la gente ya se mete en el canal. Y fijaros que saliendo en la tele y siendo entre comillas famoso, que no me gusta llamarlo famoso, porque es normal, la gente es como que cuando me dicen Ah, no, pero si yo te veo en la tele. Oh, pero suscríbete al canal que hay cosas increíbles. Ah, sí, sí, pero yo ya te veo en la tele que me encanta. Oh, por favor, métete al canal, compártelo y es diferente. O sea, la tele flipa, la gente flipa con la tele. A mí no me asocian con YouTube, me asocian con la televisión. Por eso, después de tres años o más de tres años, más de 300 vídeos increíbles, aún tengo 10.200 suscriptores que por supuesto estoy enormemente y eternamente agradecido estaré por todo el apoyo que estáis dando al canal de YouTube, la gente que está ahí. Y bueno, amigos, para ir terminando, me haría ganas un poco de hacer este vídeo. Al final no es cuestión de criticar al programa de la tele, porque bueno, en realidad, a veces pienso, si lo quitasen, ¿qué pasaría? A lo mejor en 6, 7 meses ya no me conocen ni el tanto, ¿no? Entonces hay pros y contras. A veces te da miedo que lo quiten, pero a la vez estoy hasta un c***o en este tema de las vulgas. ¿De qué me sirve ser el famoso de los perros? Sí, al final, espera que le diga un truco, una pauta y un consejo absurdo que no sirven para nada. Y para ir finalizando, para no apoyaros mucho más, los perros tienen una mente increíble y que aquí en el canal de YouTube hay un montón de vídeos brutales donde cuento cosas que nadie ha contado. Llevo años de tesis día y noche sacrificándome para entender a los perros a la perfección y para poder enseñarte rapidísimo cómo hacer que cambiando el humano, haciendo esa introspección y dándose cuenta cómo piensa el perro, aprendiendo el lenguaje corporal a la perfección, te lo vas a entender solamente aquí, entendiendo lo que tú estás manipulando al perro, cómo el perro te siente, cómo tú le sientes y cómo crear esa simbiosis real para no llegar a tener los mal llamados los problemas de otro punto. Se me quedan muchas cosas en el tintero, amigos y amigas, así que si este vídeo tiene likes y os gusta, hablaremos un poquito de una segunda parte pensando las cosas que se pueden explicar y decir hablando de perros. Pero bueno, la tele, pues la verdad que es una pena como todo el mundo dice, no es una pena que la televisión no invierta en algo tan increíble y además que, por supuesto, ya me habéis aprendido. Bueno, lo único que quiero en mi vida, mi propósito, es poder hacer que todo el mundo quiera entender a los perros de verdad. Y es un consejo, y es un truco, y es una pausa. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, de verdad. No agradezco. Ahí comparte un vídeo. No se vayan todavía, aún hay más. A los perros hay que provocarles una sensación de confianza. Para eso hay que entender nuestra manera de pensar. Hacia dónde vamos, qué velocidad decidimos al pasear junto a él, hasta dónde le permitimos, en qué frecuencia nos encontramos, cómo dominamos el ambiente y sensaciones muy profundas que son más mentales y de autocontrol orgánico que trucos ni pautas de adiestramiento. Además, de entender su mente primitiva. que es un truco, que es un truco, que es un truco. que es un truco, que es un truco. que es un truco,